Esta es Eva. Le voy a poner el lazo a Ana Carmen. ¿Ella es Ana? Esta es Nieves. Yo le pongo a Begoña. Ella es Nerea. Y se forman para ayudar a mujeres como ellas. Raquel es una mujer casada que vive con su marido y su madre. Después de haber pasado todo el proceso de un cáncer de mama, cirugía, quimio y radio, se siente mal. Y yo creo que nadie me entiende, nadie se pone en mi lugar. ¿Qué le diríais vosotras? Hasta ese momento igual nunca te has preocupado de ti misma y en ese momento dices, bueno, pues en este momento todas las fuerzas que yo tengo me las tengo que guardar para mí. Nerea es una de las psicólogas de Saray. Quien lo vive es quien realmente sabe lo que es, lo que se pasa y puede llegar a comprender, a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Como solemos decir. Llevado a la práctica se traduce desde tomar un café hasta acompañar a la paciente al médico, pasando por un gesto tan sencillo como poco frecuente para ellas a veces. Es saber escuchar a la persona. A veces tú no tienes que hablar apenas nada. Nuestro físico, nuestros miedos, nuestras paranoias, nuestras cosas, que las únicas personas que nos pueden entender, gente, que haya pasado lo mismo que nosotras. Yo creo que te pasan muchos males. Cuando alguien te mira, te sonríe, ya está. Ayudan desde la experiencia personal de cada una de ellas. ¿Y tú qué tal estás ahora? Yo estupendamente. Sí. Y yo, como dice mi compañera, estoy mirada de la muerte. A mí me diagnosticaron hace siete años y en este momento me siento curada. Puedo decir que estoy en el camino ese que dicen de su vida, después de tres años. Pasé la cirugía, la quimio, la radio y ahora estoy esperando mi ansiada reconstrucción. Esa ansiada porque, claro, es que el verte sin el pecho, como dicen las demás, es un shock. Una vez que terminas, ya todo el mundo, ya te da por hecho que tienes que incorporarte a tu vida y no se encuentran. No se encuentran para nada preparadas para ello. Necesitan un tiempo, un periodo de tiempo que, por desgracia, igual, el entorno o los profesionales no se los damos, pues porque la sociedad va muy rápido. ¿Hace falta gente? Siempre hace falta gente. Cuantas más seamos, mejor, más podemos atender al resto de mujeres. Pepa es la presidenta de Saray, una asociación con 15 años a sus espaldas capaz de darnos un buen diagnóstico del cáncer de mama a día de hoy. Las mujeres que nos llegan cada vez son más jóvenes. Rondan los treinta y tantos, cuarenta. Están los problemas de fertilidad, de volver a reubicarse en el puesto de trabajo después de las secuelas, el contemplar las incapacidades, que todavía no se nos valora suficiente ese tema. Ha cambiado muchísimo la problemática. En Navarra se diagnostican 375 nuevos casos de cáncer de mama cada año, un dato que nos debe hacer reflexionar en todos los campos y, por supuesto, en este tan útil del voluntariado.